Tuvimos suerte de salir con vida de aquellas skip-lops. Necesito saber que quienes asesinaron a cuatro personas delante de mí lo están pagando. Están ocultos a plena vista en medio de Manhattan. Tenemos que detenernos. Me apunto. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero gracias por acompañarme. ¿Oyes eso? ¡Eh! ¿Qué coño está pasando? ¡El bajón se ha desenganchado! ¡Ah! Tiene que ser una broma. ¡Agarraos! Bienvenidos a Minos Escape Rooms. No, no, no. Ya estamos otra vez. ¿Entonces ya habéis jugado antes? ¿Y esto qué es? ¿Como un torneo de los campeones? Sabemos cómo funciona esto, resolvemos los puzzles o morimos. Hay que retirar un anuncio falso. En este a pierde T le falta una E. Tal vez haya que tirar de las asas con las letras que faltan. ¡Sí! ¡Eh! El juego del arcado. ¡M.I.A! ¡Vamos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Faltan la W, la B y la O! ¡Ah! Es mucho más complicado que la última vez. Tenemos que probar algo, ¿no? ¡No, no, no! ¡Sube! Hay una razón especial y es que todos sobrevivimos. No siento dolor físico. Imagínate el tipo de puzzles que Minos ideó para mí. Una imagen para la posteridad. Es una pista. Es como el faro que aparece en la posta. ¡Agarrunde a él! ¡Vamos! Si acabó, es tu llanza de correr. Hay que darles de su propia medicina. ¿Qué os hace pensar que os van a dejar en libertad otra vez? ¡No puedo! ¡Páralo! ¡No seguirás que nos matemos! ¡No voy a seguiros al juego! ¡Ni ahora! ¡Ni nunca! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! No lo entiendo. Seguimos en el juego. ¡No, no, no! ¡Abra la puerta! ¡Abra! 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 ¡Abra!